Pues estrenando micrófono inalámbrico, cortesía aquí de la casa, tengo el honor y el privilegio después de un día muy intenso de competición de tener conmigo, primero decir su nombre real, que es María Ángeles Pérez Arias, pero odias que te va a María Ángeles, así que Marigel. En primer lugar, gracias por estar con nosotros, la más amiga a la cámara que la tenemos enfrente. Sé que has disfrutado mucho el día, no has podido ganar tu examinatoria, pero cuéntanos las primeras impresiones, cómo has vivido esta jornada de tarde con el clasificatorio y luego la examinatoria lo haremos un poquito más tarde. Pues bien, tirando un poco mal y divirtiéndome. Antes nos comentaba, bueno, no he sido una gran tríada, he tenido ahí errores un poco de principiante, pero me lo he pasado bien, que es casi lo más importante. ¿Has disfrutado esta tarde? He disfrutado, por supuesto, yo siempre disfruto. Es que cuando no disfrutas más vale dejarlo. Cuando llegues el momento es mejor dejarlo, pero de momento, si a tus 74 años que decíamos, sigues tirando es porque sigues disfrutando de esta y de otras muchas competiciones. Por supuesto, y pensando ya en la competición del domingo en ganar. Ya estaba pensando en la del domingo que viene, ojo, eso sí que es ser incombustible. Ha sido un poco aclamación popular, porque incluso desde que empezaba el rango clasificatorio, en el que finalmente Marijer concluía la vigésimo, no, sí, la vigésimo sexta con 161 puntos, no sé si contenta o no lo es apuntación. No, no, fatal, fatal, he tirado muy mal. He tirado como si acabase de hacer el cursillo ayer. Eso es que estás con la emoción a flor de piel. No pasa nada. Bueno, concluía vigésimo sexta, ese rango clasificatorio, eso lo hacía enfrentarse en la eliminatoria a Alexandra, pero es que empezabas muy bien esa eliminatoria, 4-0. Además, la primera tirada la veíamos con, no sé si una o dos flechas en lo amarillo, y decíamos, oye, qué bien empieza Marijer, te has puesto 4-0, ¿qué ha pasado luego? Que me lo contabas un poquito fuera de cámara. ¿Te has puesto 4-0? No, no, te lo cuento directamente. Cuando estás a punto de, con tres flechas, ganar a tu contraria, que encima te cae muy bien, pues te pones como un flan. ¿Has tirado alguna vez eliminatorias? No, muy buena suerte. Pues eso es un crimen. Sí, sí que tiró la eliminatoria contra Juli un día que tiramos, pero bueno, aquí lo importante es ella. No, no, es verdad, las eliminatorias son muy duras. ¿Y ya lo ves tan cerquita con esas tres flechas? Lo ves tan cerca y yo me puse como un flan. Aunque yo tengo una buena coraza, hoy me ha fallado la coraza. Por experiencia y por templo la línea de tiro, pero oye, ha sido 4-0, depende 4-2, 4-4, y al final Alexandra se va a eliminatoria. Alexandra ha ganado muy bien ganado. Mañana la animamos, entonces, ¿estamos con ella hasta el final? Por supuesto, por supuesto. Animo a todas las que tiren mañana, porque lo malo es que muchas son muy amigas mías. Bueno, lo malo, lo bueno, ¿eh? Si hay algo bueno tiene este deporte, que además lo hablamos. No, no puedes elegir. Lo hablamos en la transmisión. Es que, sobre todo, esto es una gran familia y muchísimo compañerismo, da igual, rivales de Diana, qué compañeros, al final es pasarlo bien, es compartir muchas cosas. Hay mucho feeling. Y en tu trayectoria seguro que te hará tiempo de hacer muchísimos amigos, algunos que siguen tirando y otros que no, y haciendo amigos nuevos. La que tengo, aunque no gane. Bueno, es alucinante, hablamos... ¿Qué es el clan o sabéis lo que es? ¿Qué es el clan? Los fans. Ah, estamos con una auténtica estrella, superestar, con muchos fans. Primero tienes a tus hijos allá arriba, que luego hablaremos un poquito de ellos. Pero no solo, ¿eh? No tengo fans por todas partes. Bueno, lo veíamos en la retransmisión, ¿eh? En la retransmisión, durante los comentarios, como tenemos en la sala de chat de nuestro canal abierto, la gente dice, ¿en qué Diana está Marigel? ¿Y qué mole va Marigel? Y nos preguntan, ¿qué posición lleva? ¿Cuántos puntos acumula? ¿En qué Diana? Cuando empiezan los asimilatorios, la gente diciendo, oye, ¿en qué Diana está? A Teresa, nuestra presidenta del Club Sagita, ahora también pendiente de vosotros. Hablamos que llevas una vida dedicada al tiro con arco, que llevas toda la vida en Sagita, pero precisamente hablábamos de que eres una de las socias fundadoras. ¿Cómo fue esa experiencia de fundar, de ser una de las socias fundadoras del Sagita? Bueno, fue una casualidad. Una hija mía llevó unos arcos a un club de Alcalá, que era de tiro al plato. Un señor, Santiago Fernández, vio los arcos y dijo, ¡ay, qué bien para mujeres, para que no se aburran! Y a partir de ahí, organizó el Club Sagita. Se movió muchísimo y eso se lo debemos a él. A él y a tus arcos, que quede claro. Club Sagita, que hay que recordar, ahora es uno de los principales clubes a nivel nacional. Toda una referencia, compartido a nivel de clubes, muchísimos arqueos en la línea de tiro. Es especial. Eso sí que es una verdadera familia en la Alcalá de Henares. Por supuesto. Teresa, además, que iba a compartir línea de tiro contigo, pero finalmente una lesión de rodilla. Desde ahí decía, me estoy muriendo hasta los muñones de los nervios de estar ahí, no poder estar con vosotras. Mándale un mensaje de ánimo a Teresa. Teresa, muchos besos. Y siento no haber quedado bien, cariño. Encima, se sentirá culpable de no haber podido llevar los colores de Sagita. Hasta paso, estamos aquí para respetar al club y llevarlo a lo más alto. Pero el deporte es así. A veces se gana, a veces se pierde. Sí, unas veces se gana y otras se pierde. Pero por tanto, es no perder ilusión. No, no, hay ilusión nunca. Yo, mientras pueda, y procuraré poder, seguiréis viéndome por aquí. Nos queda claro que te queda cuerda para mucho, mucho, mucho rato. Y vaya si la cuerda es larga, porque hablábamos antes, decíamos que la primera vez que cayó un arco en tus manos fue con 13 años. Cuéntanos cómo fue, cuéntanos bien cómo fue la cámara. Fue bonito, imagínate con mi noviete de la época. Con 13 años, con 13 años. Pero no de ahora. Y me presentó un arco y me dijo que me iba a enseñar a tirar y tiré unas flechas. Me pareció precioso. Y fue debajo de un puente en el arco, o sea, debajo de un puente en el río Guadarrama. Un puente del río. Bucólico total, eh, bucólico total. Hombre. Y cómo fue esa tarde. Ah, bueno, el resto ni me acuerdo. Y aunque me acordase, no te lo diría. Lo importante es que ese germen, ese pequeño semillito del arco, oye, floreció y vio adelante. Y al final es toda una vida y toda una familia dedicada al arco. Me casé con él, tuvimos seis hijos, de los cuales prácticamente tiraron todos. A medida que fueron creciendo, se fueron dedicando a deportes de más riesgo. Y bueno, aquí estoy yo en representación de ellos. Bueno, todavía tienes una hija de Cristina que sigue tirando y tenéis vuestros piques ahí personales. Sí, uy, preciosos, me encanta, me encanta. Cristina, que además está ahí en la grada, ¿verdad? Sí. La última vez que tirasteis juntas, ¿cuándo fue? Pues hace tres meses, más o menos, no lo sé. ¿Y quién ganó? ¿Quién ganó? Ahora que no nos oye. ¿Ganó ella? Vaya, que no se repita, que no se repita entonces. La próxima ganas tú. Pero eso lo voy a poner difícil. Eso no me cabe, la más buena duda. Me comentaba antes Benavente, que más allá de que llevas tu novia dedicada al arco, también has pasado por todas las modalidades. El corre-curvo, poleas, ahora estamos con tradicional. ¿Cuál fue esa evolución? Escucha, cuando yo empecé a tirar, realmente en España solo existía el olímpico, el recurvo, olímpico. Luego se puso de moda el poleas. Yo tuve una avería, bueno, una avería, una lesión. Una lesión. Y tuve que estar como un mes sin tirar. Entonces empecé a tirar con poleas, con tirador de muñeca. Me dio pena, pero hice bien. Y luego estuve tirando con poleas, pues, veintitantos años o más. Que se dice pronto, ¿eh? Que se dice pronto. Sí, pero hace unos cinco años, más o menos, me enamoré de nuevo. De un arco, de un arco, ¿eh? De un instintivo. ¿Cómo fue ese proceso del poleas al instintivo? ¿Cómo fue ese flechazo, nunca mejor dicho? Tiraba con el poleas para entrenar poleas. Yo nunca fui buena. Yo siempre he estado en el medio. Pero bueno, de la época soy la única que sigue. Y entrenaba con el poleas y disfrutaba con el instintivo. Y al cabo de un mes, le dije al poleas hasta luego, se lo regalé a mi hija. Que me voy con otro. Y esa historia de amor dura cinco años ahora. Pues sí, más o menos. No puedo decirte exactamente cuánto, pero... Y disfrutas, disfrutas. ¿Qué es lo que más te gusta de este arco instintivo? Pues, ¿qué me gusta? La sencillez. Y también es un poco volver a los orígenes del arco. Eso te iba a decir. Es un poco volver a esa época debajo del puente que te enseñaban. Sí. Volver a los orígenes. Al palo y la cuerda. Y bueno, pues muy divertido. ¿Qué quieres que te diga? Es ese círculo que empezaba hace tantísimos años y que parece que vuelve ahí a los orígenes. Que tanto le está haciendo disfrutar. Y que espero que te siga haciendo disfrutar durante muchos años. Yo también lo espero, ¿eh? La siguiente competición que hablas del domingo que viene, ¿cuál es? Pues el domingo que viene tenemos en Alcalá de Henares, a lo cual estáis invitadas todas las mujeres que me estáis oyendo, una tirada de la mujer. Porque estamos en la época de la mujer. Hay que aprovecharla, hay que aprovecharla con el tirón. Y puede ser una tirada muy bonita, al aire libre, que ya es hora. Vamos a ver si te respeta un poco el frío, pero lo comentaba Teresa, lo comentaba Teresa, que jornada de puertas abiertas el fin de semana que viene. Encima tenéis esa competición, así que estáis todos más que invitados. Esa competición en Alcalá de Henares. Incluso había gente que se hacía eco de esa noticia en el chat, diciendo, ah, qué bien, pues nos vamos, tal. Así que después del llamamiento que ha hecho, que ha hecho, uy, se me ha ido, Margalía va a decir, Marigel. Que menos que todos responder a esa llamada ahí. A tus hijos, a tus amigos, a toda esa gente de amigos que te están viendo en el chat y que han seguido la retransmisión. Vamos a aprovechar estas últimas palabras para dedicarles las palabras, a quien tú más quieras, a todas las personas que te apetezcan, a dedicarles las palabras que te apetezcan. Bueno, os quiero, chicos. En general, esas palabras últimas de Marigel. Con esto vamos a cerrar nosotros la retransmisión esta tarde. ¿Mañana seguirás aquí o te vas a casar? De haber, no, no, vendré. Y se anima hasta el final. Niñas. Hombre, y aplaudir hasta el final, como tiene que ser. Pues que te dure muchísimo tiempo esta pasión por el arco, por el deporte, porque sigas disfrutando muchísimo tiempo y que nosotros lo podamos seguir viendo. A los espectadores, agradeceros todo el calor que nos habéis dado esta tarde en este frío pabellón de Ávila. Mañana, desde las ocho y media, estaremos en directo con todos vosotros. Marigel, que si se anima, mañana estará de comentarista con nosotros, ¿por qué no? Ya que no quiere tirar, si quiere, te anima a estar de comentarista con nosotros, que no hay cámaras. ¿Ahí estamos solo con los cascos? No, es broma. A los demás, os invitamos, os emplazamos a mañana, nueve ocho y media, recordemos, estaremos en directo. Eliminatorias, octavos, cuartos, semifinales, finales por el bronce y luego las finales. El aplauso con el que contamos de Marigel desde la grada y todos vosotros. Que descanséis, nos vemos mañana. Muchas gracias, Marigel. De nada. Un placer. Ahí van los aplausos de los hijos.